El alcalde de Palmira durante el acto protocolario del lanzamiento del plan Corazón Verde agradeció a la policía por los esfuerzos para devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. Añadió que con las inversiones realizadas en materia de seguridad, el municipio de Palmira ha colaborado en gran medida a este proceso. Eso es un espaldarazo, una voz de apoyo a Palmira por parte de la Policía Nacional de este programa que se llama Corazón Verde, un programa muy especial de seguridad. Si tenemos debilidades con problemas sociales y de seguridad muy importantes, pues esto viene a complementar lo que venimos trabajando con la policía, el ejército, la fiscalía para que mejore la seguridad. Muchas gracias a la policía y decirle a los ciudadanos que seguimos trabajando, que este es otro programa más que se viene a implementar en Palmira, como lo hemos hecho en estos ocho meses de gobierno para que mejore precisamente la sensación de seguridad y la seguridad en sí. Por su parte, el alcalde del Cerrito entregó durante este acto potrocolario cámaras de seguridad para la policía ubicadas en los lugares más neurálgicos del municipio. La entrega ya oficial a la Policía Nacional de 30 cámaras de seguridad, el cual va a ayudar a prevenir el delito y a que estas personas que si lo llegan a cometer, pues sirvan de prueba judicial para que los estamentos que tienen que ver con este tema los puedan condenar y enviar a la cárcel como se merecen.